Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Fast CPA & Consultants. Les quiero presentar a nuestro CPA Fulton Abraham Sánchez. Bienvenido Fulton. Muchas gracias Sarita. Si nos visitan por primera vez, hace unos meses empezamos esta serie Tax Talks donde ustedes nos envidian sus preguntas por email, social media, DM y el tema de hoy tenemos los impuestos para LLC de un solo miembro y de dueño extranjero. Estamos listos para empezar. Claro. Perfecto. Nuestra primera pregunta es, ¿es obligatorio presentar impuestos como compañía siendo una LLC de un solo miembro? No. Las compañías de responsabilidad limitada o Limit Liability Company de un solo miembro no tienen obligación de presentar reportes tributarios como la compañía en sí. Porque las son consideradas para el Departamento de Rentas Internas en los Estados Unidos son consideradas compañías sin responsabilidad. Es decir, es como que para términos de impuestos ante el Departamento de Rentas Internas en Estados Unidos es como que no existiera. Así mismo las cortes consideran que la compañía no existe y por lo tanto no gozan de lo que se llama la responsabilidad limitada, a menos que tengan dos miembros. Cuando son dos miembros, ahí sí tienen. Pero en el caso de un miembro no tienen responsabilidad limitada, por eso son compañías sin responsabilidad. En el caso de las compañías, de estas compañías que no tributan, es el dueño de manera personal el que debe declarar. Y para eso se necesita que aplique a un número de identificación tributaria, o lo que se llama un ITIN por las siglas en inglés, y con eso declarar a fin de año. Pero personalmente, eso no es la compañía. Entendido. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué requisitos y qué procesos se deben realizar para obtener el Tax ID para dueño extranjero de LLC de miembro único? Hay tres tipos de procesos. El primero es cuando la persona va directamente a la oficina del Departamento de Rentas Internas de forma presencial y se pone en la fila para solicitar un número de identificación tributaria. Entonces, el oficial del Departamento de Rentas Internas de la oficina le va a preguntar ¿por qué quiere usted un número de identificación tributaria? La persona tiene que contestarle que es para, necesita declarar impuestos. Y le va a decir, ¿qué ingresos usted tiene aquí en Estados Unidos para declarar? Usualmente, las compañías de responsabilidad limitada de un miembro que tienen propiedades en los Estados Unidos deben declarar impuestos. Muchas veces no se ejecuta, sino que se espera que al final, cuando se ejecuta la venta, se haga la liquidación de la declaración de impuestos. Pero si uno tiene varias propiedades, lo ideal es declarar esas propiedades de manera personal. Entonces, el proceso empieza en la oficina del Departamento de Rentas Internas de manera presencial. Luego, la persona se sienta en el escritorio del oficial y le llenan la aplicación y en 30 días, 30 o 60 días, tiene su, ¿cómo se llama? Tiene su número de identificación tributaria. Ahora, existe la otra posibilidad también, es que si no se puede venir a los Estados Unidos, se envíen los documentos de manera original. El único detalle es que allí se necesita enviar el pasaporte original al Departamento de Rentas Internas con la aplicación detallando por qué se necesita aplicar a un número de identificación tributaria. ¿Para qué? Muchas veces ahí es donde se equivoca. Esto implica que tengan que enviar su pasaporte original y que el IRS, el Departamento de Rentas Internas, lo devuelva. Pero usualmente, el Departamento de Rentas Internas devuelve el pasaporte a direcciones dentro de los Estados Unidos. Entonces, sería mejor si lo hacen de esa manera que se devuelva el pasaporte a una dirección dentro de Estados Unidos para que no se pierda. La tercera opción, que es lo que más se escoge, y es lo que nosotros ayudamos a los clientes, es que el pasaporte nos lo envíen a nosotros o las personas vengan a la oficina y nosotros podamos ver el pasaporte. Lo más sencillo es que nos lo envíen. Algunas veces, por lo que la persona está de viaje, no puede enviarnos el pasaporte por correo, o por FedEx o por DHL, entonces viene a la oficina y nosotros vemos el pasaporte, tomamos una foto y escaneamos el pasaporte. Y con ello, nosotros hacemos una certificación, porque somos agentes certificados, para que no sea necesario enviar el pasaporte al IRS, sino que enviamos la copia con una certificación más la aplicación, por qué razón se necesita aplicar al número de identificación tributaria, y con eso, en 30, 60 días, le entregarán su número de identificación. Entendido. ¿Los ingresos desde fuentes extranjeras a una LLC de un miembro deben estar reflejadas en mi reporte de impuestos? No. Los ingresos de fuentes extranjeras no son tributables en los Estados Unidos, siempre y cuando la persona dueña de la LLC sea extranjera. No hay requerimiento de inclusión. Entendido. Y nuestra última pregunta es, ¿cuál es el periodo recomendado para hacer la contabilidad de una LLC con dueño extranjero? Todo depende de las transacciones, del número de transacciones que se tenga. Si hay muchas transacciones, porque se tienen muchos negocios o muchas propiedades, entonces lo ideal sería hacerlo de manera mensual. Porque al final, para facilitar al final del año el envío del reporte de impuestos, porque deben recordar que en Estados Unidos, a partir de enero hasta abril, es la temporada de impuestos donde los contadores estamos muy ocupados haciendo los reportes tributarios de compañías y de personas. Entonces, si es que es algo sencillo, no hay muchas transacciones, no habría problema, se puede producir los estados financieros para enviar el reporte. Pero si hay muchas transacciones, es mejor que se lo haga de manera mensual para que a fin de año sea mucho más fácil enviar el reporte anual, el reporte tributario al Departamento de Rentas Internas. Entendido. Esas han sido todas las preguntas por hoy. Gracias, Fulton, por su tiempo y la información. Si tienen más preguntas, pueden enviarlas a nuestro correo electrónico por social media o DM. Tenemos un grupo privado en Facebook. Dejaremos el link en la descripción debajo. Recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.